¿Qué tal? Bienvenidos. Es un placer para mí estar con todos ustedes. Este es un programa de opinión. Gracias por acompañarnos en este espacio que se emite habitualmente los miércoles a las 8 y 5 de la noche por el canal Telemedellín. Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado mucha polémica, ley de seguridad ciudadana aprobada en el Congreso de la República pendiente de sanción presidencial. Mucha polémica porque hay algunos expertos que califican esto como el ejemplo claro de lo que se conoce como populismo punitivo, de lo que nos van a ayudar a entender un poquito ese término nuestros invitados en esta ocasión. Voy a presentarlos de una vez y agradecerles por acompañarnos en un programa de opinión. Voy a comenzar con el profesor José Abadzuleta, a quien le agradecemos por acompañarnos. Abogado penalista, gracias. Gracias, Germán. Muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes. Tarde no, noches. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Carlos Hernán Escobar. Él es también abogado penalista. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos cordialmente aquí en esta reunión tan importante. Santiago Trespalachos, también abogado penalista, nos acompaña en esta tarde. Nos llenamos de penalistas, Germán. Un cordial saludo para todos los televidentes y para la mesa de trabajo. Para mí es un honor estar con ustedes. Y para desentonar con los penalistas, pues Andrés Uruga, que es abogado pero experto en derecho constitucional. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Germán, por la invitación. Honrado aquí entre todos mis colegas. Y vamos a dejarla en cerrona. Está bien. Sí, señor. Tema que ha generado polémica. Lo decíamos porque ha habido muchas opiniones sobre lo que significa esto de la Ley de Seguridad Ciudadana. Vamos a ver una nota preparada por Jorge Zuluaga de Noticias Telemedellín, donde explica a grandes rasgos en qué consiste esta recién aprobada Ley de Seguridad Ciudadana. Para el gobierno nacional, la iniciativa de Ley de Seguridad es necesaria para actualizar normas de código penal, el de procedimiento penal y el de convivencia, permitiendo al Estado nuevas herramientas de lucha contra la criminalidad y la inseguridad ciudadana. Diego Molano, ministro de Defensa, insiste en que uno de los principales objetivos de la Ley de Seguridad Ciudadana es permitir que el sistema judicial sea más efectivo. Para que todos aquellos ciudadanos que veían un delincuente que era capturado por la policía y al día siguiente otra vez estar en la calle ya no lo van a ver, porque ese delincuente, mientras que sea judicializado, estará en la cárcel. Uno de los puntos incluidos en la Ley de Conciliación establece la figura de peligro para la comunidad. Esta busca que los capturados por algún delito no queden en libertad y para esto un juez deberá valorar si la persona fue o ha sido imputada por delitos violentos, ha suscrito preacuerdo, aceptado cargos u otorgado principio de oportunidad en los últimos tres años. La iniciativa también contempla penas de hasta 60 años de prisión para los casos de homicidio de miembros de la Fuerza Pública y líderes sociales. Se deja absolutamente claro que cualquier violación al DIH será de preferencia atendido por la Procuraduría General de la Nación. Uno de los apartes que más polémica ha producido está referido a la legítima defensa privilegiada, la cual habla de ausencia de responsabilidad penal cuando se esté protegiendo un bien privado. En este sentido, se aprobó que esta se aplicará cuando haya un ingreso violento al lugar de habitación o a vehículos privados. Mientras el Ejecutivo defiende la importancia de los cambios, sectores de la oposición los han calificado como una amenaza para el derecho a la protesta. Obedece única y exclusivamente a una respuesta contra los jóvenes que salieron a protestar desde el 28 de abril. Eso le pone una lápiz en la espalda a los jóvenes. Por ejemplo, el artículo tercero, donde le permiten a las personas sobre la legítima defensa. La manifestación pacífica se respeta y se protege como lo debe hacer la Fuerza Pública cuando esté pacífica. Esta ley lo que tipifica son delitos que puedan cometer algunas personas cuando no están en una manifestación pacífica y pasan a hechos violentos. La Ley de Seguridad Ciudadana también busca aumentar penas en delitos callejeros. Pretende sancionar a quienes hayan cometido hurto o instigación a delinquir cuando, por ejemplo, se empleen máscaras o elementos similares o cuando las faltas sean cometidas con armas blancas. En cuanto a cárceles, las entidades territoriales podrán acudir a privados para celebrar contratos para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en algunas cárceles de sus territorios. Delitos informáticos busca combatir este tipo de faltas, las cuales se han multiplicado en los últimos meses. Regulación para armas y dispositivos menos letales. Pretende imponer limitaciones para su adquisición y regulación en los permisos que dan las autoridades para el porte. Sectores de oposición en el Congreso ya anunciaron demandas a la ley en trámite. Finaliza la nota diciendo que ya algunos congresistas anunciaron demandas sobre esta ley y tenemos a continuación opinión de algunos congresistas sobre lo que ellos consideran es esta ley que acaba de ser aprobada en el Congreso. Es un proyecto de ley que criminaliza la protesta, que de alguna manera estigmatiza a los manifestantes, que genera todo un piso legal para permitir que conductas que nosotros habíamos venido denunciando, nosotros y las organizaciones de derechos humanos que se salían del marco de la defensa de los derechos humanos, sean de alguna manera legalmente blindados. Además de facto instaura la cadena perpetua, la pena máxima pasa de 50 a 60 años, tiene toda una serie de beneficios para la fuerza pública. Y esta ley de seguridad ciudadana pretende precisamente eso, que se respete la marcha pacífica y que se combata a los violentos. Esta ley va a permitir que el que la haga, la pague realmente. Los atracadores, los delincuentes, los que andaban robando celulares, bicicletas, generando miedo en los barrios, irán a la cárcel. Son varios puntos los que han generado polémica en esta ley de seguridad ciudadana, pues obviamente es una ley muy extensa, pero son algunos punticos decíamos que han generado polémica. Vamos a hablar de privatización de las cárceles porque se menciona algo de esto, traslado por protección, regulación de armas, la regulación y modificaciones a la legítima defensa. Y los reincidentes, es un tema de los reincidentes, personas que digamos que sean residentes en la comisión de delitos, también hay un apartado en esta ley que ha generado polémica. Y quiero comenzar con el profesor José Abad Zuleta, preguntándole por qué generó tanta polémica si se supone que el gobierno busca con esta ley garantizar al contrario la seguridad ciudadana. La razón es muy elemental, Germán, porque en Colombia se hacen leyes sin estudios criminológicos que permitan establecer diagnósticos concretos sobre la solución a la delincuencia. ¿Eso qué significa? Que en términos de política criminal de Estado en Colombia hay una política criminal represiva, no preventiva, y el derecho penal en términos de política criminal debe ser preventivo. Entonces siempre ha habido una idea de que con aumento de penas o con más delitos se van a resolver los problemas. Y el hecho de la reincidencia lo que demuestra es que las medidas anteriores, ninguna ha sido eficaz. Y esta ley, porque ya no es proyecto, esta ley exactamente va por ese mismo camino. ¿Por qué? A pesar de que la idea es privar de la libertad el máximo número de personas vinculadas a presuntas actividades delictivas, la solución no es esa, porque además no hay cárceles, no hay tratamiento penitenciario adecuado, y ese es apenas un pequeño punto. Entonces, en la medida en que no hay una motivación adecuada, a pesar de que decir seguridad ciudadana es llamativo, la motivación criminológica no existe, el objetivo concreto no existe, por eso se denomina populismo punitivo. Muy bien. Vamos a preguntarle a Andrés Usuga, lo entrevistamos recientemente a usted en el noticiero cuando comenzó a hablarse de esto, y usted decía entre algunas de sus declaraciones que nos entregó el noticiero que tiene algo positivo. Positivo porque en el tema de la legítima defensa, y ya entramos de lleno en uno de los puntos, al menos había seguridad jurídica de cuándo puedo no actuar en legítima defensa. ¿Eso es lo único positivo de esta ley o hay otras cosas? Yo voy a dar un poquito de contexto porque sí me parece importante que hay algo que la ley, ya como dice el maestro José Abad, tiene algo que es un vicio que creo que a todas luces es evidente, y es la falta de unidad de materia. ¿Por qué? Fíjese que es una ley, Germán, que modifica más o menos siete leyes de la República, modifica el código penal, modifica el código de procedimiento penal, modifica el código de convivencia y de policía, modifica la ley 418 que es la ley de orden público de toda la vida, pues la del 97. Pero adicionalmente trae otras cosas como el tema de la regulación de las armas que lo habían intentado hacer o están reforzando el tema del decreto que salió en el Ministerio de Defensa. Entonces, la verdad es que son diez normas al interior de una norma. Solo eso le da un vicio grandísimo de unidad de materia. ¿Diez temas al interior de una norma? Pero esa norma modifica como siete leyes y crea otras. Entonces, ¿yo qué pensaría? Porque yo evidentemente no voy a hablar desde la erudición del derecho penal, que no la tengo, como la tienen mis compañeros acá, pero desde el punto de vista constitucional, solamente eso es grave, es muy grave. Pero usted se me desvió del tema. Sí, pero espérese, eso es un tutti-frutti, o sea, eso es un Frankenstein que creo que va a ser muy difícil que se caiga todo en la Corte Constitucional, porque es que la Corte Constitucional también hace política por medio de sus sentencias, pero creo que sí se van a quedar unos pedazos muy grandes. Ahora bien, centrados en tu pregunta, a mí me parece que la legítima defensa en Colombia, y no solamente en Colombia, yo creo que a nivel internacional, esta figura que surge de la doctrina, que surge también de la propia jurisprudencia, tenía algo o tiene algo de inseguridad jurídica respecto de los jueces e incluso de los propios fiscales. ¿Era más como de la percepción y el punto de vista del juez? A pesar de que el artículo 32 del Código Penal, si no estoy mal, en uno de sus numerales habla de la legítima defensa, creo yo que si en algo pudiéramos encontrarle bueno a la norma, es que le da un poco más de certeza, que es en última lo que se busca con la seguridad jurídica, creo yo, en mi opinión de no penalista, abre un poquitico en ese tema de la legítima defensa privilegiada. Y ojo, que creo que la opinión pública ha venido confundiendo también una cantidad de cosas, porque meten todo y mezclan todo. Los miembros de la fuerza pública no tienen legítima defensa, tienen otra figura al interior del artículo 32, que es el legítimo ejercicio de la profesión o de la función pública que ellos desarrollan. Entonces, separando eso, extindiendo eso, entendiendo que no son lo mismo, no hagan entender, porque también lo he visto en otros medios de comunicación donde no se hace el análisis y el debate, han intentado llevar, no, es que lo que estaban buscando es legítima defensa para los miembros de la fuerza pública. No, eso no es lo mismo. Legítima defensa es para los ciudadanos de a pie, que no están armados en la regla general, y que yo creería que lo que se está buscando, de acuerdo a la cantidad de casos, me acuerdo de uno, pues, por decirle uno, se acuerda del médico en Bogotá que mató a tres, ¿cierto? Entonces, habría que mirar bien si la subjetividad de los jueces o de los fiscales para negar la legítima defensa estaba haciendo una buena tarea, y eso ojalá lo determine bien la Corte Constitucional cuando haga la evaluación de la norma. Doctor Carlos Escobar, digamos que da seguridad jurídica para el caso que nos estaba planteando Andrés en este momento, o cuando yo atropello al delincuente que me está atracando porque pienso que estoy en grave peligro para mi vida, ¿sí da seguridad jurídica? No, yo creo que aquí se ha malentendido definitivamente el concepto de la proporcionalidad. Esta ley lo que hace es crear una presunción de legítima defensa a partir de unas, digamos, preconcepciones de la proporcionalidad, y ahí es donde creo yo que partimos de un error, porque la jurisprudencia de la Corte Suprema en su sala de casación penal sí había sido absolutamente enriquecida en el tema de cuáles eran los parámetros para establecer esta proporcionalidad. No era necesario, y así lo creo yo, que la ley tuviera que restringir, y yo me alejo con todo respeto del doctor Andrés que esto no es un tema de subjetividades del juez, es que la prueba es la que le tienen que entregar al juez la herramienta para tomar la decisión acerca de si hubo o no proporcionalidad en la reacción ante esa agresión injusta. Ya lo hemos dicho, estoy seguro que los profesores en penal que estamos aquí podamos aclararlo, que la legítima defensa es una respuesta justa a una agresión injusta. En consecuencia, el juez es el que debe entrar a valorar, pero que el legislador de alguna manera le amarre las manos al juez y le diga aquí sí hay legítima defensa, entendiendo que incluso a esta modificación que le hacen al numeral sexto del 32 del Código Penal le incluyen dos párrafos, dos incisos. En el primero, dejan la puerta abierta de una manera increíble para que cualquiera que rechace el ingreso de un intruso a su lugar de habitación o trabajo ya se debe entender legítima defensa, sin entender ni siquiera cuáles son las intenciones de esa persona que penetra en el lugar. Y allí es donde creo yo que estas presunciones de ley son muy peligrosas. Yo no creo que se trate de un tema de subjetividad del juez y mucho menos creo que de seguridad jurídica. Por el contrario, lo que hace es crear, y ahí sí debo compartirlo, una especie de autorización para una autojusticia, si se quiere, por parte de quien a libre condición responda a lo que considere que es una agresión. Doctor Tres Palacios, porque surge una inquietud con lo que está diciendo el doctor Escobar acá. Yo estoy huyendo de una persona que me está persiguiendo y me meto a su casa, porque estoy huyendo de un peligro, pero usted considera que yo entré a su casa a poner en riesgo su vida y usted me puede esperar de acuerdo con esta ley. Legítima defensa. ¿Podemos llegar de pronto a correr esos riesgos? Hermano, como este se llama un programa de opinión y es de debate, yo estoy en contra de la posición del profe Úsuga y del profe Escobar. La presunción de la legítima defensa para el malhechor que entraba a la casa ya estaba en el Código Penal y no estaba en la Ley 599-2000, estaba en el Decreto Ley 100 del 80 y no estaba ahí, sino en todas las codificaciones occidentales. Se ha considerado que por salvaguarda de la propiedad privada, por la intimidad que tenemos en nuestra habitación, por ese espacio tan sagrado para nuestra convivencia con nuestros seres queridos, se supone que cuando un malhechor entra y yo repelo su entrada, estoy actuando en legítima defensa y esa presunción ya estaba. Si usted va hoy al artículo vigente de la Ley 599-6 del 32, como nos explicaba el profe Andrés, de hecho es más abierta a la actual. Dice, se presume la legítima defensa de aquel que repele a quien indebidamente ha ingresado a su habitación o a sus dependencias inmediatas. Lo que hace este artículo no es traer la defensa privilegiada que ya se encontraba, sino antes ponerle una serie de elementos cuya comprensión se nos hace más difícil, porque ya no habla de habitación, sino que habla de superar barreras. Entonces, la pregunta es, si yo dejo la puerta abierta y entro un malhechor por la puerta que estaba abierta al no haber barrera, no habrá legítima defensa. Ya no habla de legítima defensa, sino también de uso de la fuerza letal, que toda legítima defensa admitía la fuerza letal dada unas circunstancias e innecesariamente lo pone. Y en el parágrafo, lejos de dar mayor claridad, emplea la palabra más difícil de distinguir en materia penal, que es racionabilidad. Entonces, dice que tendrá que verificarse la racionabilidad de quien ingresa o de la agresión con la cual se repelen. ¿Con qué intenciones viene o qué? No, si el medio por el cual se agredía mi habitación es proporcional al medio por el cual yo lo repelo y aumenta que haya legítima defensa presunta o legítima defensa privilegiada, como allí la llaman, que además los traen del derecho internacional humanitario, indebidamente, haciendo un uso semántico indebido. Y es que ya no queda claro cuál es la naturaleza de eso y hace que, por ejemplo... Entonces, ¿desfavorece a los jueces o desfavorece a los ciudadanos? Porque entonces ahí sí quedé yo un poquito más confundido. Claro, al final nos desfavorecerá a todos. Porque ¿qué ocurre cuando una causal de ausencia de responsabilidad se hace confusa? ¿Qué pasa al olvido por parte de la aplicación de los jueces? Vaya a busque hoy cuántos jueces aplican un error de prohibición directo o indirecto. Vaya a ver cuántos jueces aplican alguna de las causales del artículo 32. Eso es un bien supremamente extraño. Ah, pero es un problema entonces de jueces. No, no. Es un problema de configuración legislativa. No, y termina siendo... Porque un artículo que era muy claro, profe Hernán, ahora lo volvieron muy confuso. Y termina siendo un problema de prueba de la carga de la prueba. Pero la presunción legal ya estaba. El artículo decía se presume la legítima defensa de quien repele el ataque. Y el problema probatorio también está y hace mucho tiempo. Y no es un problema de la ley, sino que siento yo que es un problema de quien debe probar que es el fiscal. Pero por eso es la más rara. No, pero perdónenme. Lo que pasa es que en el término de proporcionalidad ahí hay una confusión. Porque los jueces buscan equiparar acción y defensa. Reacción. ¿Cierto? Al eliminar ese factor entonces por eso se presume la legítima defensa en cualquiera de esos casos. Y se le quita la posibilidad de analizar la proporcionalidad ataque-defensa que hay donde está la parte complicada. Pero ya estaba así, profe. Sí, claro. Pero ellos lo que quieren es eliminar eso. ¿Cómo opera la presunción? Y ponerlo positivamente. Claro, ¿y cómo opera hoy la presunción? Lo que dice es si alguien entra a mi casa, yo lo repelo y mato a ese alguien que entró a mi casa, será la fiscalía y no la defensa la que deba acreditar que yo no actúe en legítima defensa. Simplemente, casi que una ecuación aritmética, malhechor entrando a mi casa, yo lo repelo, estoy en legítima defensa. Pero letalmente, es que ahí viene el otro problema. Claro, y es que debe ser matarlo. Claro, es decir, usted puede hacer lo que quiera en la medida en que usted está... Eso no es una desproporción, es decir, lo que yo le decía ahora, cualquier persona puede decir, usted se... Hola, vecino, ¿cómo está? Tenga. Sí, pero eso ya lo solucionaron los Simpson, Germán. Imagínate que hay un capítulo en el que Homero... Homero está muy preocupado porque vos patiño puede entrar, entonces el jefe Gorgori prepara unas trampas en la cocina y le dice, a partir de ahora todo lo que usted haga sobre el que entre a su casa será legal y bonito. Y Homero va y llama a Ned Flanders y el jefe Gorgori le aclara, no, no, no sirve si usted lo llama. La presunción de legítima defensa es una institución histórica importantísima que me permite a mí custodiar mi casa, mi propiedad y a mi familia y no tener que preguntar a él que ingresa, con qué intención ingresa y repeler. Y ahora mi vehículo. Y ahora el vehículo, que ahí sí es donde se va más confuso porque es que la presunción de legítima defensa tenía como su validez que yo defiendo a mi familia y nadie me puede exigir que yo le pregunte a un tipo que se está soltando la barra para entrar a mi casa, usted a qué viene, viene a robar o viene a matarnos. No, yo saco mi pistola y lo mato o saco un machete y lo muelo y la fuerza es letal. Eso ya estaba. Pero por aclarar, confunde. Incluye la palabra racionabilidad, incluye la palabra fuerza letal que era innecesaria porque ya la presunción la incluía y agrega el vehículo y después agrega que tiene que ser saltando barras o superando medidas de seguridad. Entonces, si mi puerta de mi casa yo la dejé abierta, no habría presunción. Pero todo esto, Germán, para mostrar el ojo negro, termina configurando que al ser tan poco clara la causal se van a producir una serie de errores por parte de los ciudadanos sobre esa causal y ya no habría una legítima defensa y eso suena muy técnico pero es de ocurrencia diaria sin un error de prohibición de segundo grado sobre los presupuestos objetivos de una causal de ausencia de responsabilidad. En español se ha dicho mucha gente atacará creyendo estar actuando en esa causal sin estarlo. Es que ese es el problema de la ley. La pregunta mía en ese sentido es yo estoy en mi casa y usted pasa y me saluda, voy a saludarlo y yo digo este me cae mal y aprovechemos que estamos en legítima defensa y de aquí me deshago de él. Mire, y hemos hablado solo de un punto y son como seis puntos los más polémicos. Vamos a una pequeña pausa y volvemos para seguir analizando con nuestros invitados otros de los puntos polémicos de esta Ley de Seguridad Ciudadana. Estás viendo un programa de opinión. Muchas gracias por continuar con nosotros. Analizamos en esta oportunidad la polémica Ley de Seguridad Ciudadana. Imagínense ustedes cómo será la confusión que tienen los ciudadanos si aquí con personas que manejan este tema se arman este debate. ¿Cómo estarán los ciudadanos de a pie como yo tratando de entender esto? ¿Sabes una cosa, Germán? Y le cuento por qué es tan complejo también. Porque a veces quien sale a explicar el proyecto de ley no tiene ni idea de temas técnicos como este. Tristemente habrá que decirlo el señor ministro del Interior que fue quien hizo la defensa de todo el código le estaban diciendo, ¿no? Código de Seguridad que no es. Es una reforma de una cantidad de leyes pues él no tiene la experticia ni siquiera la especialidad en el pregrado. Pero entonces no solamente él también se hablen sabios a hablar de temas hiper megatécnicos jurídicamente hablando como el ultrasabio senador Roy Barreras ¿cierto? Que ya dijo que le iba a demandar que violaba derechos humanos no sé qué y otra cantidad de gente como usted inclusive estaba aportando ahí en los BTRs como la representante a la Cámara María José Pizarra. Entonces yo creo que el país merece debates de más altura y un poco más de técnica y yo agradezco que ustedes hagan estos programas porque estos profesores son los que verdaderamente yo no pero ellos son los que verdaderamente saben en el ejercicio profesional la cantidad de situaciones tan graves que se pueden presentar y confusiones para jueces penales para fiscales y para investigadores inclusive. Pero hay que reconocer que hay una pésima técnica legislativa en la creación de la ley y esa es la realidad que se nos está presentando porque como lo veíamos hace un momento y es tenemos una cantidad de normas que cuando las vamos a mirar por ejemplo la que incrementa el tope máximo de la pena de prisión hay un artículo específicamente que dice que se sube la pena a máximo 60 años cuando ya existía en la norma un artículo que decía que en caso de concurso de conductas la pena máxima será de 60 años y este artículo modificado lo curioso es que dice salvo o con excepción de los casos en concurso de conductas una situación que no entendemos cómo lo van a capitalizar o materializar a la hora de desarrollar esto sin hablar del artículo 239 modificado que tiene otra situación con respecto a la dosimetría penal ya que usted tocó el tema del aumento de penas pues hablemos de ese asunto en este siguiente bloque y algunos de ustedes que consultábamos también en el noticiero nos decían eso de aumentar las penas y se ha dicho siempre eso no sirve para nada que cadena perpetua esta pena de muerte se ha pedido para algunos delitos en particular pero siempre salen los expertos a decir eso no desestimula que se cometan estos delitos no sirve para nada aumentar penas está comprobado que no es la salida está absolutamente claro y esto lo viene diciendo desde Becaría hace cientos de años en donde entendemos que el fin preventivo de la pena es el menos útil de todos los fines o sea el delincuente que tiene preconcebida la idea de cometer un delito cual sea el cometer un homicidio cometer por ejemplo los delitos sexuales cuando se tenía el debate sobre la cadena perpetua para delitos sexuales no lo va a disuadir de cometer esa conducta el hecho de que la pena sea de 50 de 60 de 100 o a perpetuidad o que ayer era de 10 y hoy es de 20 absolutamente ningún cambio va a ser en su condición de delincuente pero además de ello yo sí quisiera saber si existen estudios como lo decía ahorita el profesor si existen estudios que nos puedan decir que en la medida en que incrementan las penas esa conducta en particular ha disminuido preguntémonos por ejemplo si el narcotráfico cuando suben las penas que cada vez suben más el narcotráfico ha disminuido y creo que la respuesta salta a la vista lo mismo sucederá con el delito de hurto que entre otras cosas no modifican normas como el artículo 268 y 269 del código penal que son los responsables directos de que este tipo de delitos como el delito de hurto quede menguado cuando las personas o cometen delitos por bienes de menor cuantía o reparan o reintegran el bien hurtado en esos casos penas que pueden llegar incluso hasta los 5 u 8 meses de prisión y ahí es donde está el problema ese tipo esos artículos no fueron modificados profesor José Abad que decirle entonces a la ciudadanía que a la ciudadanía si le gusta que aumenten las penas porque eso lo hemos visto también cuando cogen por eso es populismo exactamente porque la gente está pidiendo eso y le dan eso como por contentillo por supuesto pero como hacerle entender a la gente lo que estamos diciendo aquí más pena no significa que se disminuyen los delitos porque según lo dice el profesor pues no está comprobado esto como dejar contenta a la gente es que el problema de la alegría de la gente con este tipo de normas es el sentimiento y la necesidad que tiene de seguridad y que hacen los políticos que no son técnicos ni expertos en materias como estas jugar con el sentimiento de la gente la sensación de seguridad pensar en aumentar las penas como dice el compañero Carlos de Urto y ya no son escarcelables eso le genera a la gente la idea de que ya va a poder salir con tranquilidad a la calle pero esa no es la solución porque la solución arranca de por qué delinque la gente es que nadie se ha respondido el por qué delinque la gente en criminología una de las preguntas fundamentales es cuáles son los nichos delincuenciales cuáles son los delitos que se cometen en estos nichos sociales y delincuenciales y vamos a generar mecanismos de prevención pero aquí nadie pregunta eso aquí creen porque entre otras cosas creen ellos los que hacen la ley que con ese juego de los sentimientos de la sociedad van a seguir hacia arriba en sus búsquedas de poder pero soluciones concretas y serias ellos saben que no se van a dar ahora decirle a la sociedad esto no va a funcionar es más real es más claro porque el problema de la seguridad o sea no se ilusione no se ilusione porque el problema de la seguridad va aparejado de otra cantidad de elementos que los estados no hacen no realizan volvemos a las políticas criminales represivas y la política criminal represiva lo que hace es agudizar el conflicto porque ahora vamos a tener problemas de congestión de jueces congestión de fiscales congestión de estaciones congestión de cárceles y entonces el problema se va a agudizar y cuando uno mira la posible solución no aparece por parte alguna pero espéreme Germán usted que es constitucionalista Andrés usted nos dijo que era constitucionalista porque tramitaron esta ley ordinaria sabiendo que toca derechos fundamentales y debieron haberla tramitado como ley estatutaria se va a caer evidentemente como se cayó por ejemplo el primer código de inteligencia no solamente porque no se tramitó como estatutaria sino como ordinaria más ilusiones para la gente más vicios aún que es lo que vamos a pasar que cuando se va a caer antes o después del 7 de agosto del año 2022 bueno pero venga ustedes me generan allí una inquietud Santiago también y entonces para qué gastarse un tiempo tramitando una ley en un congreso y generar todo esto o es que son lo que a veces dicen ustedes mismos y la gente son globos que se tiran a ver qué pasa y después eso se sabe que se va a caer y es como para hacer una especie de medir el aceite de cómo está el pueblo vea Germán una ley de estas perdóneme una ley de estas nunca se había tramitado con tanta celeridad es que le necesitaba debate sin duda y mire se presentó el 11 de noviembre el 8 de diciembre ya las conjuntas lo habían aprobado pasó a plenaria de cámara y el 13 de diciembre pasó a plenaria de senado cierto y se convocó a extras para la conciliación porque ya estaba aprobado una ley de este calado no fue esa ley no fue debatida esa ley simplemente fue aprobada por pitras y estamos en elecciones Germán pero que pasa estamos próximos a elecciones que lo diga usted no claro pero es que así es estamos próximos a elecciones y ahora vienen los gobiernos tanto nacionales como departamentales a decir mire nosotros estamos luchando contra la delincuencia por la seguridad y ahí vienen las cuñas políticas me da pena con ustedes que seguro son políticos pero yo yo tengo que decirlo con franqueza yo creo que todos somos políticos pues políticos sí pero partidistas pero partidistas que es diferente pero yo creo que en qué difiero yo con el maestro José Abad que usted sabe todo lo que lo quiero y lo respeto yo creo que en Colombia siempre estamos en elecciones siempre tristemente ¿por qué? porque son demasiados cortos los periodos entonces usted tramita la ley hoy amiga que va a proponer periodos ya va a proponer de seis años el periodo a mí sí me parece que para poder pero no nos salgamos del tema por eso pero que alguien tuviera para poder que alguien tuviera algo de consistencia en la planeación del conocimiento tuvieran que tener los presidentes cinco años o seis años como en otros países sí porque Duque Duque apenas le está cogiendo el tiro ¿cierto? ah pero sí pero el próximo año Duque era el bueno pero ya van a salir del centro democrático como Andrés a decirnos que a Duque le faltaba un añito pero Santiago usted es el que habla de política yo no 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 si se tramitara el 8 de agosto por parte del nuevo presidente que se elija en mayo próximo o en junio próximo ¿Qué diríamos? Lo mismo, populismo punitivo Porque también se podría hacer El que sale elegido en la segunda vuelta de junio Pero ahí sí yo tengo una opinión distinta ¿Por qué? No, es que entra Con toda la fuerza de qué, del populismo Si la norma fuera igual Si la norma fuera igual No solo eso Cuando ofrecieron la cadena perpetua Así como cuando ofrecen esta ley lo que dicen es Se van a acabar los delitos sexuales contra los niños Ahorita nos están diciendo Se va a fortalecer la seguridad ciudadana Ese es el objeto Y lo cierto es que eso no Es imposible Doctor Carlos y Doctor Andrés y Doctor José Hablar de un tema de esto sin hablar de política Imposible Pero ojo, una cosa es política Otra cosa es política criminal No, pero es que nosotros no tenemos Política pública Colombia no tiene política criminal Eso aquí no existe Eso está en la sección de libros de ciencia ficción Pero existe política pública Pero está claro que el presidente Duque Él es el responsable Eligió unos ministros que no están capacitados O por lo menos les encargo unos proyectos Para los que no están capacitados Salieron a defender este proyecto El ministro de defensa diciendo unos exabruptos Como afirmar que ahora los delincuentes Mientras, ojo a lo que dijo Los delincuentes mientras serán procesados Estarán privados de la libertad Es decir, él ya sabe que son delincuentes Mientras los procesa En un renglón Acabó la presunción de inocencia Sale el ministro del interior A mostrar una ignorancia De cabo a rabo En reformas legislativas Y sale el presidente a decir Que esto es una gran norma Sale a defenderla como salió hoy A decir que esta es una norma Que robustece la seguridad Que esto es una norma de tranquilidad Y que esto responde A los lamentos ciudadanos Así que la responsabilidad política Es evidente De un presidente que nombraron Los colombianos que por él Eligieron Los colombianos que por él votaron Y que tienen que tener ahora Una responsabilidad política Ahora usted que fue promotor De la candidatura de Iván Duque Y salió por todas partes A decir que iba a ser un gran presidente Y llamó muchos votos Porque es un líder de opinión No venga aquí a decir Que responsabilizar un proyecto de estos Con sus verdaderos responsables Es actuar de política Y aquí vinimos a hablar de técnica Yo estoy de acuerdo con una cosa No tienen los elementos técnicos Ni los conocimientos Ni el ministro del interior Ni el ministro de defensa Para defender un proyecto de estos ¿Quién creo yo que lo debería Haber salido a defender? Pero no lo pusieron a defender Como usted mismo lo dice ¿Cierto? El ministro de justicia El ministro de injusticia Pero es que el ministro de injusticia Tampoco es Pero es que el ministro de injusticia Tampoco es Él es el que debería Haber salido A promover el proyecto Si de verdad cree en él Y a defender el proyecto Pero no ha sido de él Error Error de comunicación del gobierno Evidentemente No, pero es que eso es Un proyecto indefendible Tenemos un gobierno Que solo tiene problemas De comunicación Señor, yo creo que El punto no es Quien lo está defendiendo Bien o mal Sino ¿Qué va a pasar con esto? ¿Y para qué fue que crearon esta ley? ¿Y cuál es el objetivo? Usted no va a ver Es que están atados Pero usted nos daba Unas luces de Estamos cerquita de elecciones Y entonces vamos a Darle contentillo a la gente Para que crea que está tranquila Y que el gobierno Está haciendo algo Y bueno Las falencias que usted menciona Santiago No son idóneos Los ministros Como para defender este Ni el que la redactó Ni el que la defendió Ni el que la revisó Yo supongo que hagamos Una pequeña pausa Porque se nos quedan Otros puntos más Por tratar Yo creo que vamos a tener Que hacer dos programas Porque esto es bastante extenso Y bastante polémico Ya volvemos Estás viendo Un programa de opinión Aquí durante la pausa El debate continuó Vamos a hablar de otro tema También de los que Estábamos planteando aquí Polémicos en esta Ley de seguridad ciudadana Que como decimos Ha generado Digamos muchas opiniones En todo el país La gente está preocupada Si esto sirve o no sirve Si realmente vamos a tener Esa seguridad que nos están Vendiendo a través de la ley O si por el contrario Tiene otros intereses La promulgación de esta ley Pero Germán Permítame hacer una aclaración Con respecto a lo que dijo El doctor Santiago Claro que sí O una réplica Como dicen en la ley Tiene el réplica Yo voy a hacer la réplica Pero muy sencillo Es la legítima defensa Privilegiada Que yo pienso Que yo pienso Que este gobierno Ha sido un buen gobierno Hombre yo creo que sí Pero esa es mi opinión De ese tema hablamos En estos días Exacto Cierto A mí me parece Que el presidente Lo ha hecho bien En una cantidad de cosas Y eso me quita a mí El derecho A decir Que cosas También pienso Que ha hecho mal Eso a mí también O me quita el derecho A decir Que a mí me parece Que hay ministros Que actúan De forma errática O que no tienen El conocimiento técnico Para defender Determinados temas Yo creo que no Así como yo no voté Ni defiendo Ni apoyo Al señor alcalde de Medellín Como el doctor Santiago Si lo hace Cierto O como cualquiera De usted lo puede hacer Eso tampoco Le quita El derecho Público Privadamente Como dice el doctor Santiago A decir Hombre yo creo que en esta El alcalde se equivocó Hombre yo creo que en esta El gobierno se equivocó Yo estoy de acuerdo con Andrés El problema Andrés Es que dijiste Y fue ahí mi reacción Que veníamos a hablar De asuntos técnicos Y no políticos Y yo ahí sí Fue donde me separé Porque esto no es Un asunto técnico Es que si esto Fue un asunto técnico No tendríamos que hacer Este programa Porque había que romper Esa ley Y tirarla a la basura Porque es lo más Antitécnico que existe Oiga pero Ustedes se centraron En la parte política Y ustedes no diferencian El análisis político Del análisis partidista Y la política Siempre va a estar Presente en todos los debates En todas las actividades El problema partidista Es otra cosa Claro Y entonces ustedes Bueno yo no sé Y personalista Y personalista Y personalista Ahora después del programa Más encima Más encima de los partidos Inclusive hay gente Que defiende personas Y no partidos Claro Vamos a dejar ahí Como los univistas Vamos a dejar ahí Por favor Hablemos de protesta social O los quinteristas También Hablemos de protesta social Porque allí también Ha habido reparos En cuanto a lo que contiene La ley Se habla de que prácticamente Se endurece Cualquier tipo de acción Que provenga De las autoridades Como el famoso ESMAD Y que ya uno no puede Tener la cara cubierta Y prácticamente Se estaría limitando El derecho a las protestas Que están Digamos que Consignadas en la Constitución Política de Colombia Y eso restringiría Esos derechos Doctor Jesús Abad José Abad José Abad Perdóneme la confusión Se restringe con esta ley Ese derecho a la protesta Vea Ahí hay una línea Muy delgada Y es la siguiente La ley Agrava Conductas En términos De Acciones En la protesta Social Crea otras figuras Indiscutiblemente En mi sentir Incluso con la figura Del daño En bien ajeno En mi sentir Todo está orientado Es a que la protesta Social Sea una protesta Tipo Zombie Que solo indique Que estamos aquí Porque estamos Descontentos Y que nadie diga Nada Ni haga nada Y que no exista Ningún fenómeno Social Que permita La euforia O la ira Y eso significa Que Y lo dije Creo que En otra intervención Por ahí Ahora Cuando tengamos marchas Vamos a ver Las estaciones Absolutamente Copadas Con la captura De estos ciudadanos Que estén En las marchas Pacíficas Como lo acabamos De decir Por el tapabocas Y si es un tapabocas Tipo máscara Que yo puedo utilizarlo Eso va a significar Que me capturen Y me lleven Para allá Decíamos Que el estatuto De seguridad De Turbay Era muy grave Porque a uno Lo veían Con una mochila Y lo capturaban ¿No? Tener mochila En aquel tiempo Ustedes son jóvenes Pero le veían A una mochila Y lo capturaban Y para la macarena Y a recibir golpes Porque tenía pinta De mamerto ¿De qué? En esa época Un momento no revolucionario Bueno, profe Vamos rápido Porque se nos quedan Solo 10 minutos Para los cuatro En síntesis En síntesis En mi sentir La norma Está orientada Así se crea Que es Subtextualmente Está orientada A restringir Todo lo que tiene Que ver con la protesta Pero es que Venga, profe Hay una cosa clara Y es que La exposición de motivos De una norma De estas Es el alimento Que la sustenta Y la exposición De motivos De manera expresa Señalan las circunstancias Ocurridas En el paro El 28 de abril El año 2021 De ahí en adelante Es que dice textualmente En virtud De las graves afectaciones A los derechos Es que promueven O promueven Este tipo de normas Claramente Y así Así lo siento yo No es necesario Abstraerse Del contenido literal De la ley Es claro Que el legislador Lo que buscaba O por lo menos Quien la propuso Más bien El redactor De esta ley Lo que buscaba Era tener una respuesta A través del derecho punitivo El derecho castigador Que no es un derecho educador Hacia la protesta Y hacia las manifestaciones Sociales Sea cual fuera Entonces Lo que a mí Sí me parece preocupante Es que lo que motiva La reforma Por ejemplo Al daño en bien ajeno Yo puedo justificar Que una persona Que atenta Contra un transporte público Contra el metro Contra un bus Del sistema De transporte masivo Merece un reproche mayor Claro Porque está afectando Al conglomerado social Pero que lo que motive Eso sea Una respuesta punitiva Ante una manifestación De protesta Creo que ahí Si hay un problema Desde el punto de vista Del espíritu de la ley Como bien lo decía Y la exposición de motivos De este proyecto Tal cual lo dice Claro Usted iba a decir algo De estas promesas De estas promesas incumplidas De la constitución Lo que hace Responder Afilando el bolillo Y preparando Para pegarnos más fuerte Y el mensaje aquí es Ustedes jóvenes Que se protestaron Válidamente en las calles Porque eran legítimos Sus reclamos Y que recibieron La fuerza desbordada policial Y los montajes judiciales Por parte de la fiscalía Ojo Que la próxima vez Vendremos con más fuerza En vez de con más Corazón grande Utilizando una metáfora Válida Lingüísticamente Andrés ¿Cierto Andrés? Hombre El gozo Santiago Está muy agudo hoy Muy agudo Yo Yo sigo pensando Lo que vengo pensando Desde las primeras Protestas Masivas Que son de noviembre 21 de 2019 La protesta es válida Una cantidad de cosas Que están garantizadas Desde la propia Constitución Deben ser Protegidas Promovidas Por el Estado En todas sus manifestaciones No solamente por el gobierno Por el Estado Por el Estado Por el Estado legislador Por el Estado Nación Por todos los estados Inclusive por el Estado juez Que entonces Ya no es tan cierto O no sé entonces Que están diciendo los jueces Que están juzgando En ese momento Los de primera línea En Bogotá ¿Cierto? Si es verdad o no es verdad Que había o no había Vandalismo o terrorismo Ahora bien ¿Yo qué pienso? La norma tiene Evidentemente Ese Cuando uno busque Por allá Enseñando En varios años Busquemos El espíritu De la norma El espíritu De la norma Es ese Tristemente Tristemente ¿Por qué? Porque no debería Haber sido El espíritu De la norma Ahora bien Porque es la seguridad Ciudad Exacto Dicho No Lo de lo histórico Del paro Del 28 No claro Que se basaron En el paro Para sacar la norma Solo eso En mi concepto Es una torpeza Que te lleva A unos errores De técnica legislativa Dicho lo anterior Sigo pensando Y de eso Hice una desertación De eso Hice un artículo Inclusive Y hay un audio Por ahí Que no lo hice yo Pero se viralizó Yo sigo pensando Que el paro El paro No es un derecho El paro No es un derecho A que el paro Es una manifestación Sí pero no Me pueden decir Que el paro Es un derecho Constitucional No Así no está consagrado En la constitución Yo digo que sí Pero es que Hay una cosa Pero son discusiones De abogados Cierto Donde hay 10 abogados Hay 20 opiniones Yo considero Con el estudio Que me dediqué Hace en el año 2019 Que el paro Que el bloqueo Que la cantidad De situaciones Que entorpecen La vida normal De otras personas No son un derecho Yo no estoy diciendo Que no se hagan Y que fácticamente No sucedan Claro que pueden suceder Pero que son un derecho Eso es una cosa distinta Bueno Cerramos este tema Usted va a decir algo rápidamente Porque quiero pasar A un punto muy rápido Se nos queda Yo digo que es un derecho Humano fundamental Es que el problema Es que ahí sí Como decía el profesor Tres Palacios La respuesta institucional Estatal A lo que ocurrió En ese momento La denominan Es graves afectaciones Al orden público Y no reconocen Que lo que hubo Fue una justa reclamación De situaciones sociales Y necesidades básicas De una comunidad Justa en algunos casos Exacto Pero ¿Por qué la respuesta Estatal es simplemente El derecho punitivo? No estaban juzgando Esos muchachos De primera línea Son puros montajes Con los que los están juzgando Vea yo les voy a contar Lo que están haciendo Y esa es tu opinión Están los manifestantes Protestando Hay un conato De tipos desadaptados Que hacen vandalismo Que eso es cierto Cuando llegan las autoridades Los que hacen el vandalismo Ya huyeron Porque son expertos Ellos llegan Con su máscara Tiran la piedra Corren Tienen plan de huida ¿A quién agarran? A cinco o seis incautos Y van y ponen Unos testigos falsos A decir que esos cinco o seis Incautos Quemaron carros Tiraron papa Y lo viví En carne propia Y creo que es El común denominador ¿Y con testigos falsos Los van a condenar Los jueces de la república? No Es que esa es la lucha De los defensores Pero están siendo procesados ¿De la justicia? ¿De los fiscales Que prueban mal? No De la policía Que a sabiendas Hace montajes judiciales En contra de quienes Legítimamente se manifiestan Y si usted es capaz De probar que es un montaje Y lo hemos probado Y por eso es que hemos obtenido Múltiples libertades Pero ¿Cuándo la obtenemos? Y las que están en Bogotá Cuando ya llevan varios días En la cárcel Cuando ya fueron privados Y muchas veces También ha hecho el montaje Andrés Que toca decirle A un pelado inocente Que tiene que aceptar cargos Para un preacuerdo Imagínese usted ¿Problemas de qué? Del sistema Del sistema De la policía Señor De la policía No, que por esa misma línea De ese tipo de problemas Encontramos Por ejemplo La creación del tipo penal De porte de arma blanca Y eso va a ser Para que la policía Cometa todo tipo De arbitrariedades Con personas que portan Elementos cortopunciantes Yo si no tengo Una bola mágica Para saber qué va a pasar En el futuro Aspiro que no sea así Lo mismo que ha pasado En el pasado Utilizan cualquier ley Como excusa Para privar a las personas De sus derechos fundamentales Señora, cinco minutos Así de sencillo es Cinco minutos Y quiero Respuestas muy cortas Por supuesto Que hablemos De lo que se insinúa Por ahí De la posibilidad De cárceles Manejadas por Por privados Porque eso Como que queda allí En el aire En la parte de la ley Profesor José Abad Mire, ese es un punto Que se ha discutido Hace mucho tiempo Y una discusión De pronto Bizantina Aquí hay muchos intereses En la estructura De vigilancia De las cárceles Obviamente Pero ¿Por qué se hacen Concesiones Para todas las actividades Y políticas públicas Del Estado Y no se pueden hacer Para la vigilancia De las cárceles? ¿Será que la violación De los derechos humanos Disminuye No aumentan Con la vigilancia privada? Yo creo que no se ha estudiado En profundidad El tema Ahora Es que la ley Va Abriendo el camino Para luego Proyectarse Con En forma completa Para la Vigilancia privada De las cárceles Pero Hay que discutir Más el tema Porque no es esquivo A la posibilidad De mejorar El manejo De vigilancia De las cárceles Yo quisiera Que alguien Me explicara Por qué En la misma ley Que se crean normas Para meter más gente A la cárcel En la misma ley Que se crean normas Para evitar Que las personas Asuman su juzgamiento En libertad En esa misma norma Se pretende Que este tipo de figuras De la privatización Del servicio de seguridad En las cárceles Esté inmersa Yo Esa parte No la he podido entender De que se generen Estos dos Y pues Me hace ser escéptico Me hace pensar mal Me hace pensar maliciosamente Pero más allá Señor De lo que hablábamos Al principio De la unidad de materia Unidad de materia Pero además de eso Creo yo Y ahí sí comparto La opinión del profesor Es que No debería ser Un tabú Pensar que esto Puede ser posible Creo yo Que estamos lejos De que haya Un aparato privado Capaz de ofrecer seguridad Si ya el aparato estatal Viola los derechos Como los viola actualmente Santiago Sí Yo estoy de acuerdo Con ambos profesores Y simplemente Apuntalaría O lo señalaría En que No tenemos una posición En contra O a favor Digamos Por esencia De que los privados Intervengan en el manejo Carcelario Pero sí Se echa de menos Un estudio minucioso Para incluirlo Aquí no estamos diciendo Que estemos en contra O a favor Pero hombre ¿Dónde están los estudios Que muestran cuál será La finalidad de esto? Y cómo esto ayudará A los graves problemas De la crisis carcelaria? Andrés rápidamente Yo creo que Estoy de acuerdo Con los tres Y es el típico Mico Qué momento Qué final tan feliz Así de simple Es el típico Un happy ending ¿No? Happy ending Todo estaba planeado Con el típico mico ¿Por qué? Por unidad de materia Y muy rápidamente Unidad de materia No puede ser Que un proyecto de ley Una ley Hablé toda de un tema De un tema De un tema Y en un momento Un capítulo Es de otro tema Específicamente ¿Qué demuestra? No hay estudios Sobre el tema Simplemente intentaron Y lo inmoral Que señala el profesor Carlos Vamos a aumentar El número de presos Y a entregárselo A los privados Mejor dicho Le van a aumentar La clientela Y lo van a privatizar Se convierte en un negocio Claro Déjeme pensar mal ¿Sabe cómo se paga eso? Hay una cuestión de movilidad pública ¿Sabe cómo se paga eso? Como en la salud Unidad de pago por capitación ¿Cuánto le vale el preso diario? ¿Cuánto le paga el Estado? A ese privado Por eso le decían Déjeme pensar mal Déjeme ser malicioso Y ponemos un taxímetro A la entrada de las cárceles Piensa mal Y acértanla Señores Se nos acaba el tiempo Entreguemos de las cárceles a Uber Les agradecemos muchísimo A ustedes Por habernos acompañado Profesor José Abad Gracias por acompañarnos Hermano A usted muchísimas gracias A la audiencia Que estén atentos Al desarrollo de esto Y a ustedes Queridos compañeros Muchas gracias Por permitirme Compartir con ustedes Difícil Muchísimas gracias De verdad Complacido por estar aquí Honrado con este panel De expertos Muchas gracias Santiago Muchas gracias Germán Por la invitación Y a todos Por su compañía Y su amabilidad siempre Para mí es un placer Y un honor Gracias Andrés Dios te pague Germán Un saludo muy especial Y un feliz año 2022 Que ya se acerca Y a ustedes Muchísimas gracias Por acompañarnos Recuerden Nos encontramos Los miércoles A las 8 y 5 de la noche Por el canal Telemedellín Feliz noche ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!